El rector de la Universitat Politècnica de València ha recibido la condecoración de oro de la Generalitat al mérito policial de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana. Con estas medallas y distinciones se reconoce y premia públicamente la actuación de la unidad y la de aquellas personas e instituciones que destacan por su colaboración con la misma. El acto se ha celebrado en el Monasterio de San Miguel de los Reyes con la asistencia de un gran número de personalidades civiles y militares. La consellera de Justicia Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana ha presidido el acto. Vamos a seguir apostando por la formación de las plantillas policiales gracias al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias en colaboración con las universidades valencianas, cuya labor en esta materia también merecen nuestro reconocimiento y agradecimiento. En materia de ciberseguridad, que tenemos una colaboración muy estrecha en la parte formativa y en la parte de colaboración en ciertas actividades, también en la parte de drones, que hemos colaborado mucho con la formación a través de nuestros investigadores y profesores que trabajan en el área de drones y aeronáutica y también por el proyecto 112, donde nuestros profesores y profesoras en el ámbito de computación e informática han ayudado a la puesta en marcha de un sistema de gestión inteligente del 112 que es vanguardista en España. En su discurso, la consellera ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales de la peor gota fría desde hace 140 años. También ha condenado el último asesinato de violencia de género que se ha saldado con tres fallecidas en la provincia de Pontevedra. Precisamente una de las distinciones ha recaído en las personas que se ocupan de la oficina de denuncias especializada en violencia de género que se ha puesto en marcha este año. En ella, el equipo que dirige la subinspectora Leila Mohamed ha ayudado a 257 mujeres con resultados tan esperanzadores que vamos a proponer al gobierno central abrir otras tres dependencias en las sedes judiciales de Alicante, Castellón y Elche. La unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Valenciana tiene 26 años de historia. En el año 2018 realizó cerca de medio millón de actuaciones, casi 4.000 más que el año anterior.